¿En qué momento fue que tú descubriste tu sexualidad? Mira, yo tengo recuerdos de niño. Niño. Que yo iba a... Yo era nadador, ¿ya? Yo estuve en una selección, ¿sí? Y yo recuerdo cuando fuimos a una competencia que, por alguna extraña razón, me empezaron a llamar la atención los chicos. Yo de niño recuerdo. Y me empezaron a llamar la atención los chicos tipo sin polo. ¿Cuántos años tenías? Pucha, tendré ocho o nueve. ¿Ocho o nueve? Ya. Sí. Y dije, espérate. ¿Qué está pasando conmigo? O sea, yo obviamente a los ocho o nueve años no entiendes nada. Claro. ¿No? Entonces, tengo ese recuerdo claramente. Creo que viajamos a Barranca o una de las provincias por allá a competir. Y me pasó eso. Entonces dije, algo está pasando conmigo. Pero no entendía qué. Y lo dejé ahí, ¿no? Y ya, este... Luego de ello, ya empecé como que a conocer un poco más por casualidades de la vida. Y ya fui entendiendo que no era igual que los demás. Entonces, algo pasaba. ¿Cuándo fue que experimentaste realmente ese momento donde tú confirmas, ah, mira, ok, esto tiene un nombre y soy gay, ¿no? O sea, este soy yo. Aunque no lo creas, en ese entonces empezaron a sonar esas alertas, pero no fue hasta los dieciocho que yo empecé a vivir solo y ya estaba aquí en la universidad que por fin dije, soy gay. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿por qué? Obvio. Cuando estaba en la universidad, a mí me gustaba una chica. Y literalmente, de verdad. Yo he tenido dos enamoradas. Obvio. Obvio, sí. Pero, este... A la segunda, sí la dejé porque me gustaba otra persona. Me gustaba un chico. Pero hasta ese momento dije, es una etapa de mi vida, es una confusión. Yo mismo le decía, no, Franco, tú no, 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 no. ¿Y la primera? No, el primero. La primera chica, con la que estuve, sí me gustaba, pero no me llama mucho la atención el, no sé, el seguir fluyendo. Pero, ¿qué es loco? Porque tú en ese entonces ya habías demostrado cierto interés por los chicos, ¿no? Es que yo en ese entonces creía que era bisexual. Creías que eras bisexual. Ok, entonces experimentaste... Claro, ok, ok, te entiendo. Hasta ese entonces no había tenido nada de nada con nadie. Ni un beso ni nada. Pero eran simplemente gustos. ¿Pero qué fue para ti lo que lo confirmó y dices, no? Ya. No va. Retomando el tema de la universidad, yo me... Estaba como que enamorado de una chica. Ya. Literalmente. Qué loco, qué loco. Sí. Ya. Y yo... Yo siempre he sido muy tímido. Ya. Y de hecho el drag me ayudaba a descubrirme un poco más. Ah. Y... Este... No era capaz de decirle como que, oye, hay que salir, tipo... Pero siempre, siempre obviamente veía su interés de... Todo era por WhatsApp. Yo era muy... Este... Muy tímido para esas cosas. No era capaz de decirle, oye, hay que salir o nada. Todo era por WhatsApp. Y sí se mostraba como que ese cortejeo y respuesta de ellas y a mí también. Claro. Y un compañero de la universidad, del salón, yo me entero después que también estaba en las mismas con ella. Entonces... Este... Este... Nada. A la semana siguiente ya me enteré que ya me habían ganado. Y dije, ya, ¿sabes qué? Y ya, definitivamente esta vaina no es para mí. Yo nací para ser gay. Y fin. Y creo que ese fue como que ya lo que lo decreté y ya hasta el día de hoy. O sea, concluyó tu experiencia. Sí, creo que sí. Y luego de eso ya pude como que... Porque a veces me pregunto, ¿no? Oye, pero ¿por qué me fijé en una persona si yo creía que era gay? Y luego empecé a entender que lo mío solamente era una atracción o era una admiración. Más no era como que un gusto, no sé, sexual por alguien que te puede interesar y que puede convertirse en una pareja. Entonces, ¿era como atracción de qué forma? Era simplemente una atracción. Oye, qué linda. Me enamora su forma de ser. Me gusta mucho. ¿No te cae bien? Me cae bien, sí. Pero era una admiración de su belleza, creería yo más. Claro. Pero no iba más allá de eso. O sea, no llegaba a generarte algo emocional, se podría decir. Exacto. O sea, probablemente sí. Probablemente sí. Podía estar con ella. No sé, me hubiera gustado. Sí, no sé. Pero hasta ahí quedaba. Ya lo demás sentía que no. Claro. Y ahí lo decreté y dije, no, no, eso no es lo mío. Ya. Entonces, ¿pasó esa experiencia con esa relación y luego tú dijiste, ok, ¿soy gay? Sí, diría que sí. O sea, bueno, es lo que pasó conmigo. Pero ya luego de eso, se retomó mis experiencias con chicos, salía y todas esas cosas. Y yo luego entendí que yo en el papel no era el que daba siempre la iniciativa, sino yo esperaba que alguien dé la iniciativa conmigo. Entonces ahí descubrí allá, bueno, entonces esperaría que algún chico me enamore. Ya. Y así fue que conocí a mi primer enamorado después de eso.